Con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del fatal accidente en el Serpentín de Pasamayo, se desenvolvió la ceremonia de juramentación del nuevo presidente del Consejo Regional y consejero por la provincia de Barranca, Jorge Martín Tawada Samanamut, para el periodo 2018. Señor Jorge Martín Tawada Samanamut, consejero regional por la provincia de Barranca, juráis por Dios, por la patria, por las nueve provincias del gobierno regional de Lima, cumplir fielmente el cargo de presidente del Consejo Regional que se le ha comentado para el presente año 2018. Dios, la patria, los consejeros y los ciudadanos de la región de Lima os preven, de lo contrario que ellos os demanden que usted juramentado como presidente y así a seguir el cargo que deseando todos los éxitos. La ceremonia de cambio de mando contó con la asistencia de nuestro gobernador Nelson Chuy Mejía, quien destacó la labor encaminada con el legislativo regional, que ha permitido afrontar los retos por la gobernabilidad institucional y seguir avanzando en el desarrollo de las nueve provincias que conforman el gobierno regional de Lima. Y eso se está promoviendo y se está desarrollando en las nueve provincias. El apoyo de ustedes, tanto en el complemento al gobierno regional, ha sido decisivo y fundamental. Yo creo que realmente no nos podemos quejar. Ha habido un trabajo muy articulado y estamos convencidos de que va a continuar así. Le deseamos éxitos a usted y a todo el equipo que lo acompaña. En este 2018 estamos seguros que vamos a seguir trabajando de forma coordinada y sobre todo por la gobernabilidad y por la democracia. Chuy Mejía deseó éxitos en las funciones que asume Tawada Samanamut, junto a su vicepresidente del Consejo Regional y representante por la provincia de Guarochirí, Jorge Román Rosas Maximiliano, a fin de continuar resolviendo en conjunto las principales necesidades de las comunidades y delineando el emprendimiento que anhelan los pueblos en esta jurisdicción. La primera autoridad regional consideró fundamental el apoyo del Consejo Regional, insistiendo en impulsar las vías de comunicación, los ejes transversales a la carretera central y la longitudinal de la sierra que unirá Cajatambo con Yauyos, sumado a las inversiones en el sector educación, salud, agricultura, entre otros. Finalmente, el nuevo presidente del Consejo Regional, Jorge Tawada, reconoció el apoyo en la contratación de profesionales y con el aspecto logístico, asumido por parte del Ejecutivo, facilitando su labor fiscalizadora. Además, incidió que su misión estará centrada en apostar por la culminación de los proyectos bajo modalidad de obras por impuesto, por iniciativa de la gobernación regional y las concertadas en el presupuesto participativo, al igual que afianzará el proceso de reconstrucción. Nosotros queremos acabar el 2018 cumpliendo con las obras que se comprometieron y que estaban en proceso en los diferentes rubros. Hablamos de obras por impuestos, obras por iniciativa presidencial y algunas obras de los presupuestos participativos. Porque sabemos que en otras oportunidades, en el cambio de gobierno, no se da la continuidad de las obras. Y para nosotros, la principal, para mí, la principal preocupación es que las obras que están encaminadas se terminen.